del Senara. Vamos a dar inicio a esta sesión ordinaria número 46, correspondiente a hoy martes 18 de julio del 2023. Para la comprobación del coro, vamos a decir que estamos como regidores propietarios Ania Molina, Michael Vargas y este servidor José Alfredo Jiménez, y en ausencia justificada de los compañeros, Giselle Chavarría, y Juan José Núñez, en ausencia justificada de la compañera Giselle, de la compañera Giselle Chavarría, estaríamos colocando en propiedad al compañero regidor Austin Zibaja, de tal manera que con el quórum compuesto por Ania, Austin, Juan José, Michael y este servidor, se da por iniciar esta sesión ordinaria número 46. Gracias. 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 de observación, la dispensamos y la aprobamos con bueno, Juan José que no estuvo la sesión anterior se está inhibiendo votarla con toda justificación entonces la estaríamos votando Ania, Austin, Michael y este servidor la dispensamos y la aprobamos con cuatro votos a favor y cero en contra el siguiente tema es un tema por decirlo de alguna manera de interés para todos nosotros, para el cantón como tal, especialmente para la comunidad de Montano y tiene que ver que ya nosotros los habíamos recibido ellos hace algún tiempo con la presentación de un proyecto de riego para esta comunidad y este hoy tal vez le solicitaríamos al ingeniero Alejandro y a los directores regional de Senara y a los compañeros que nos regalen un poquito la la historia de cómo por dónde ha ido el proyecto porque entiendo que están en estos momentos pues han cumplido primero fueron sociedad de usuarios de agua ahora son asociación este asociación de 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 montano de agropecuaria productora de montano y nosotros como consejo pues estamos a la orden ustedes mandan ustedes nos indican por dónde quieren llevar la presentación si lo que ocupamos es nada más que sea un poquito este resumida no no extendernos mucho y que nos soliciten de forma puntual que requieren de nosotros como consejo y con mucho gusto nosotros vamos a a proceder según corresponde el que va a hacer uso de la palabra que sea con micrófono y que nos indique el nombre y el cargo por favor bueno buenas tardes mi nombre es Alejandro Villalobos González trabajo para el Senara en la dirección de de ingeniería y desarrollo de proyectos con este y estoy en acá en la región Chorotega en en las oficinas del del MAC allá en en Liberia este proyecto de riego montano de bagas es muy rápido se viene desarrollando para las las sociedades de usuarios desde el año más o menos desde el 2016 que se empezó a crear lo que fue primero la sociedad de usuarios para poder obtener un trámite de una viabilidad ambiental y de una concesión de aguas los cuales se obtuvieron y están vigentes al día de hoy en resumen el proyecto el proyecto lo que hace lo que hace es tomar 87.5 litros de río cuipilapa cerca del pueblo de San Bernardo y conducirlo por 17.6 kilómetros hasta distribuirlo en toda la zona de montano también existen 6 o 5 ramales si no me equivoco con una longitud de 5.8 kilómetros también en la zona de montano para distribuir el el agua prácticamente todo el proyecto vendría la parte inicial pues si viene sobre la margen del río cuipilapa después atraviesa una finca bastante grande que es de un señor que se llama Lisanías y a partir de ese punto prácticamente todo viene a orilla de camino la localización geográfica tal vez por ahí más o menos para que ustedes se hagan una idea de la extensión por aquí por aquí es donde está el centro de población de montano si ustedes ven más o menos estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5 casi 6 kilómetros de longitud para llegar al centro de montano de Bagazes la unidad ejecutora en este caso sería el el Senara quien ha elaborado los documentos de preinversión y de inversión del proyecto ha sido Senara hemos formulado estudios de perfil y un estudio de factibilidad totalmente completo este inicialmente el proyecto iba a beneficiar a 60 familias y pondría bajo riego aproximadamente 109 hectáreas los costos del proyecto rondan prácticamente los los ciento ay voy para el otro lado rondan los 170 millones de colones aquí se ve un presupuesto digamos desglosado un poco un poco rápido donde como pueden observar el rubro más alto del proyecto prácticamente de tuberías venimos o salimos con tuberías digamos de bastante diámetro este en realidad el proyecto como les digo tiene un estudio de de factibilidad en donde uno de los componentes es la parte ambiental y de acuerdo al estudio de ponderación de impactos lo único que se necesita para este proyecto es una declaración jurada de compromisos ambientales ante la CETENA entonces no se necesita ni siquiera hacer un estudio de impacto ambiental el flujo digamos del del proyecto desde el punto de vista económico muestra este un valor actual neto de 321 millones con una tasa interna de retorno de un 12% y una relación beneficio costo de 1.27 lo cual es indicativo de que el proyecto desde el punto de vista financiero también es viable y es un proyecto que va a generar digamos una mejor economía en la zona los pasos para construir el proyecto así muy rápido fue como les comentaba primero empezamos con una idea continuamos con un perfil conformamos la zona la sociedad de usuarios perdón se realizó el trámite de la viabilidad ambiental ante la CETENA y se obtuvo la concesión de aguas ante la dirección de aguas y tiene el estudio de factibilidad en este momento el proyecto está precisamente acá buscando una fuente de financiamiento para poder continuar con la licitación hacer contratos dar orden de inicio y ejecutar el proyecto ahora también a partir de este año pues falta aquí meter un paso más que es que el proyecto tiene que incorporarse al banco de proyectos de Mideplan y básicamente la infraestructura que tendríamos que hacer para la construcción del proyecto es una obra de captación que sería muy similar a esta que está aquí de hecho esta está en el río Cuitilapa por el sector de Fortuna este un tanque de desarenador este esto que se ve aquí es una estructura de medición que es un este un vertedero triangular para sacarle al río única y exclusivamente el agua que está concesionada eso de acuerdo a las dimensiones uno lo hace los anclajes de la tubería los recubrimientos que tendría la tubería como sería el proceso de construcción a orilla de caminos las válvulas que habría que instalar estas también son otro tipo de válvulas válvulas de compuerta válvulas de aire válvulas de aire básicamente esta sería la infraestructura del proyecto una caseta con un sistema de filtrado si hubiera que hacer algún paso elevado por alguna este río o naciente o quebrada sería por medio de un puente tubo y al final pues las válvulas en las tomas de las parcelas que serían para entregar el agua a los usuarios este básicamente eso sería digamos lo que es el proyecto entonces en que estamos estamos en la parte de buscar este como quien dice apoyo al proyecto de parte de la municipalidad de Bagaces eso es básicamente este actualmente conseguir recursos ha sido sumamente difícil y sumamente complicado se han tocado la puerta por ejemplo del INDER sin embargo este el INDER ha puesto trabas al proyecto incluso no lo está viendo como un solo proyecto sino que lo está viendo como proyectos individuales de cada una de las personas que formarían parte de la sociedad de usuarios y eso es muy complejo porque muchas de las personas que tienen fincas en esa zona no clasificarían como un usuario para el INDER entonces eso nos ha nos ha cortado tal vez un poquito entonces de parte mía digamos eso sería el proyecto creo que lo mejor sería darle la palabra a alguno de los compañeros de la sociedad de usuarios y de la asociación para que ellos sean directamente los que hacen la petición al consejo municipal Buenas tardes mi nombre es Yamilés Navarro Vargas yo soy la secretaria de la asociación de productores agropecuarios de Montano antes tal vez unos meses antes o hace un año ya lo olvidé venimos aquí y les solicitamos a ustedes que nos dieran la oportunidad de considerar nuestro proyecto prioritario para el cantón de Bagases porque no solamente beneficia directamente a los pobladores de Montano sino que beneficia todo el cantón y tal vez más porque al tener un proyecto tan importante como este nosotros este entre todos pues podríamos además de beneficiarse los directamente muchas personas podrían estar beneficiadas indirectamente también y eso es a nivel hasta de provincia pensando en dónde los cultivos se van a a llevar y se van a vender este nosotros les hemos pedido que lo consideren como un proyecto prioritario para el cantón de interés público y quedamos únicamente en la respuesta que decía que ustedes lo iban legalmente bueno a preguntar este en forma legal si del departamento legal con el abogado si era viable este calificarlo como de interés público nosotros quisiéramos que ustedes nos expliquen por qué hay trabas en ese sentido o por qué todavía no 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 se ha hecho si este tal vez perdón como es su nombre Yamilet doña Yamilet tal vez lo que sí que les quede claro es que si no dimos ese paso en el momento es porque ya tuvimos una como una llamada de atención en el sentido de que hay una restricción jurídica para los consejos municipales en las declaratorias de interés este público o o de este de interés cantonal entonces hicimos la consulta ya la tenemos y nosotros ahorita que lo vea Marianela pues procederemos de acuerdo a lo que nos permita la ley porque en esto sí hay que ser claros que aunque nosotros apoyemos el proyecto como tal este como consejo y estemos a la orden para lo que sea pues también tenemos que regirnos en ese tema yo yo sinceramente creí que era más reciente la visita de ustedes me dice el muchacho que fue en el 2021 nosotros hemos venimos hace bastante pero este mandamos un documento en donde fue hace muy poco que preguntamos de nuevo que por qué no se había no nos habían dado respuestas sobre el interés público y entonces ahí sí le demos una disculpa por eso le volvimos a enviar otra vez el documento y eso sí fue leído por uno de los regidores por usted sí este pero no fue que vinimos personalmente hace poco fue ya hace bastante bueno es que también posiblemente cuando ustedes vinieron que si fue al principio del 2021 no estoy seguro si teníamos asesor legal cuando eso todavía no la última visita que ellos hicieron sí bueno pero la cuestión es que ya tenemos la respuesta sí y ahorita la damos tengan por seguro que tenemos la mayor voluntad para nosotros es muy importante porque eso nos facilita más el apoyo de la municipalidad en pleno nos facilita más la búsqueda de los recursos financieros realmente es muy muy difícil a nosotros nos tiene como un poco decepcionada INDER porque INDER lo ve como un asunto particular de cada persona de acuerdo a donde ellos ubican ese perfil que es beneficiario del recurso de INDER y no lo ven como un proyecto en su totalidad que va a beneficiar a todo este esa gente de de las fincas de todas las fincas y además de eso pues beneficiar a otros indirectamente entonces para nosotros es muy importante la declaratoria para la búsqueda de los recursos sí tal vez para ponernos en contexto los demás compañeros el problema con el INDER es que el INDER pasa el filtro de cumplimiento de requisitos de cada uno de los beneficiarios y no del proyecto integral entonces si pasa por una finca de 500 hectáreas el proyecto tenga que pasar por ahí por poner un ejemplo obviamente el dueño de esa finca no va no va a cumplir con los requisitos del INDER de como beneficiario y ahí empiezan las chadas si pasa por otra finca de 100 hectáreas igual entonces cada beneficiario tiene que cumplir por sí mismo los requisitos del INDER y no el proyecto como un todo entonces ahí es donde podrían incluso hasta generar el financiamiento sin que el proyecto sea viable por el tema del cumplimiento de requisitos entonces si es complicado el tema por ese lado sin embargo de parte nuestra y estoy seguro que doña Eva y como máxima actividad municipal y nosotros como gobierno local téngalo por seguro que el apoyo lo van a tener pero yo ahora conversaba con Alejandro en el sentido de que tenemos que ir un poquito más allá y la presión política que hay que ejercer para este tipo de proyectos y poner en perspectiva donde corresponda el tipo de chadas que surgen para este tipo de proyectos ejemplo ese el cumplimiento de requisitos para el INDER la falta de fondos disponibles en una institución como SENARA que no es digamos la conceptualización de SENARA como institución o como unidad es de este de un servicio y no precisamente de desarrollo de proyectos entonces ahí también entra un tema que cuesta a veces por parte del gobierno central que se se tuerza un poquito para beneficiar este tipo de proyectos pero que hacemos la presión la hacemos de eso no les quepa la menor duda bueno muchísimas gracias el compañero Orlando Villegas quiere decirles unas palabras bueno buenas tardes ya me presentó Yamil este bueno primero que nada darle las gracias por la oportunidad que nos permiten venir a hablarles un poco acerca de nuestro proyecto este bueno más que un proyecto que va a impactar la zona alta y Montano y el sector de cofradía de Bagases también lo debemos de ver como un proyecto que va a reactivar la economía del pueblo este tomo la palabra porque igualmente quería recordarle a doña Eva un oficio que enviamos en mayo del 2021 con respecto a la articulación de las diferentes instituciones y grupos comunales y autoridades en ese momento el oficio iba dirigido a usted a la alcaldía precisamente para ver si había la posibilidad de que la administración pudiera dentro del contexto de articulación que nos exigía en ese entonces el INDER la municipalidad podía colaborar en ese momento que se vaya a necesitar obras de máquina para lo que era el zanjeo de la tubería como un aporte de la administración municipal para con el proyecto porque igualmente sabemos que todo proyecto que tenga que ver con las instituciones debe de haber articulación ahora se exige la articulación pero este nunca recibimos respuesta entonces yo quiero aprovechar para recordarle ese oficio y que tal vez se nos puede dar una respuesta igual es todo muchas gracias bueno buenas tardes a todos bienvenidos con respecto a lo que se refiere a Orlando en cuanto a las horas de máquina eso es un tema que hay que analizar con la unidad técnica porque la maquinaria de la 81-14 ustedes saben que no puede intervenirse si no es para caminos entonces en ese sentido nosotros tenemos la limitación ahora de que bueno aquí yo ingresé con cuando iniciamos esta administración había una pérdida de 23 millones y iniciamos con la pandemia por dos años y en ese entonces creo que fue 2020-2021 este en ese sentido es un poco complicado habría que y yo sé yo entiendo porque nosotros presentamos tres proyectos a INDER en este momento están por aprobarnos el camino a playitas San Ramón que ahí ha habido problemas porque este hay que ser un levantar el camino demasiado porque todas las aguas que vienen de las parcelas hacen como una laguna ahí y en ese sentido habría que analizar muy bien esa es cómo hacer esa articulación de la municipalidad cómo qué podemos aportar porque en realidad por los presupuestos que hay en la administración este nunca tenemos porque eso se saca bien y sin muebles nunca hay recursos para asignar para caminos en una cuenta que hay de la administración que ahí sería donde podría ayudarse en 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 esos casos pero este vamos a analizar porque al final no es tanto poner tantos recursos sino ver cómo podemos yo sé que todo lo que lo que se ponga que se articula con instituciones públicas o privadas va a ayudar a que a que el INDER este vea con mejores o bus cualquier proyecto para que se apruebe pero si les digo con la 8114 si es no sé si en algún momento yo lo mandé a la unidad técnica y también no le dimos seguimiento pero voy a darle seguimiento a esa nota que me dijo Orlando que es de 2021 porque el asunto es con la maquinaria de caminos que no se puede usar para otros proyectos eso sí quiero que que ustedes lo tengan claro gracias adelante Javier gracias José Alfredo si solamente como manera de recordatorio yo presenté en asuntos valios el 13 de junio que decía que en relación al acuerdo 22 28 23 artículo 5 tomado en sesión ordinaria del 28 de 2023 celebrada el 9 de mayo del presente dice que acaba de recalcar que la sociedad de usuarios de agua de montano de bagases no puede gestionar el financiamiento de los recursos ante el INDER por su figura jurídica es por eso que hace dicha solicitud de declaratoria de interés público dicho proyecto de riego en el entendido que dicho proyecto ya cuenta con viabilidad ambiental concesión de agua y está en proceso de actualización de beneficiarios que suman más de 40 beneficiarios es de suma importancia a esta declaratoria para sustentar la necesidad del recurso hídrico para producción agropecuaria de esta zona del cantón que impactará socialmente nuestro cantón creo importante pueden escuchar el representante de Senara señor para que tengan un panorama más técnico del proyecto por lo tanto solicitarles audiencia que es la que está hoy para afinar más de situación actual si más se despide su atento servidor Ángel Orlando Villegas el compañero Don Orlando por su A Montano de Bagases bueno es una corrección que es por eso que la asociación de productores hace dicha solicitud también a inicio de esta administración yo les había entregado el proyecto pero en forma física ya digamos que información se tiene bastante lo que pasa es que el detalle de Doña de Vázquez parece que todo queda en actas entonces es ahí donde la gente se frustra un poco pero no mi idea era como hacerles una reseña de que lo que se ha presentado con el señor Don Orlando Villegas y todo está en actos municipales gracias señor presidente si buenas tardes agradecerles por esta exposición me parece un proyecto de sumo interés más para Bagases que es un cantón productivo preguntarles que otras instituciones han considerado como fuentes de financiamiento una vez que se declare de interés público por parte de este consejo que otras fuentes han considerado para realizar el proyecto este bueno actualmente solamente hemos tocado las puertas en lo que a lo que es el INDER y a cenar pero por una razón casi obvia y lo que nos han predicado todo el tiempo es que todas las instituciones públicas no tienen presupuesto para lo que es desarrollo territorial o sea todo el dinero de desarrollo territorial lo tiene el INDER entonces es ahí donde nosotros hemos tocado las puertas únicas y exclusivamente tal vez nada más para para complementar o sea vamos a hacer voy a voy a decir algo tal vez medio feo pero casi que la única otra forma de contar con recursos para hacer un proyecto de este tipo y aunque suene feo lo que voy a decir es que entre una sequía sumamente fuerte que haya una declaratoria de emergencia y que la comisión nacional de emergencias dé plata para financiar este tipo de proyectos después de ahí si no es el INDER o plata que aparezca de algún proyecto perdón de algún programa como en su momento lo tuvo Senara que era un programa que se llamaba PROGIR el cual venció en el 2016 no se visualiza una fuente de financiamiento estamos hablando prácticamente de dos millones de dólares entonces de hecho si usted le pregunta al INDER ahorita el INDER te dice esa plata yo no la tengo o sea te puedo financiar esa plata pero bienual en dos años o incluso tres pero darte la toda de un solo tiro no entonces digamos que la parte de conseguir fuente de financiamiento es complicada ok bueno la digámoslo así obviamente yo creo que después yo le decía ahora al inicio a Alejandro que tal vez aquí eh de tiene que haber un no solo una declaratoria de interés por parte nuestra de interés público que ya tenemos la facultad legal por el abogado para emitir ese acuerdo y ahora lo vamos a tomar sin ningún problema pero este de que no que no nos quedemos ahí tanto ustedes como nosotros porque la verdad es que la declaratoria por sí misma no va a lograr abrir ninguna puerta aquí hay que por sí misma verdad hay que unir todo ese tipo de esfuerzos y seguir para adelante con con las presiones que sean necesarias nosotros como consejo y como gobierno político del cantón deberíamos y estamos facultados para ejercer la presión política ante quienes corresponda y no nos va a dar ni pereza ni miedo para hacerlo pero este de y hasta ahí nos nos faculta la 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 parte jurídica para ejercer las presiones que sean necesarias yo le decía a a Alejandro que al fin y al cabo el financiamiento del gobierno central o del estado para este tipo de proyectos de generalmente lo da a través de una institución verdad a través de una institución cenara ha manejado proyectos de financiamiento y a través de de fondos de fondos del estado e inder con el inder lo veo un poquillo más complicado por el tema del cumplimiento de requisitos a nivel individual pero de ahí este Orlando y Alejandro y doña Yamilet y la otra señora ustedes nos van marcando el camino y nosotros 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 vamos apoyando en lo que sea necesario el acuerdo ya tenemos la facultad legal para hacerlo aquí en una nota y lo vamos a tomar pero también digamos que más sigue porque yo les aseguro perdón por ser tan tan pesimista pero con este acuerdo nos quedamos en este acuerdo y nadie más va a mover ninguna institución se va a mover de lo que nosotros tomamos este acuerdo hay que ir hay que presionar a donde sea necesario para que esto funcione si no nos vamos a quedar en buenas intenciones y esa no es la intención de ninguno de ustedes ni de nosotros tampoco y es de ahí es la realidad adelante Orlando si quería ampliar un poquito este ahorita estoy recordando que igualmente también habíamos accesado al Congreso Agropecuario de la Asamblea Legislativa este un elemento muy fuerte del Congreso Agropecuario nos aportó cierta directriz para poder accesar a ellos ellos tienen la facilidad o la oportunidad de lograr coordinar con embajadas de otros gobiernos fondos no reembolsables y entonces en ese momento nosotros enviamos toda la documentación hubo cambio de gobierno entonces quedó como un impas pero ellos están anuentes igual a ayudarnos en articulación lo otro y algo muy importante que quiero decirles también que a la hora de institucionalizar un proyecto como esos en el caso de nosotros le solicitamos ayuda al MAC en ese entonces para que nos pudiera ayudar con lo que respecta a los proyectos productivos de cada de cada beneficiario nunca obtuvimos respuesta y yo creo que es oportuno que este honorable consejo tenga en cuenta que exigirle a las instituciones públicas que están presentes en el cantón con respecto al apoyo a esos proyectos que llegan a impactar el desarrollo del pueblo debe ser más activo porque se quedan en un silencio y no acuerpan a los grupos organizados para que esos proyectos lleguen a puerto es importante afianzar la institucionalidad del cantón el MAC en bagazos no voy a decir que sea ineficiente porque no puedo decirlo pero hasta cierto punto también este muchas veces nos quedamos esperando ese apoyo y ese impacto que debería generar una institución como esa en un cantón que es prácticamente agropecuario esto ok entonces si les parece compañeros de acuerdo a lo que usted iba a decir algo adelante gracias José no simplemente quería nada más como generar un espectro más amplio de este proyecto que como bien ellos mencionan hace ya bastante tiempo vinieron y lo presentaron es un proyecto interesante muy atractivo y lleva un desafío por el tema económico al inicio yo tomé algunos datos pero tal vez no sé se me fue el dato sobre el costo total vi que solamente en tuberías andaba por arriba de los 400 millones solo el tema de tuberías ok es aproximadamente mil ciento setenta millones quiero consultar ahora que está el caballero de cenara don Alejandro porque también hay gente que nos pregunta todas las las aristas de este proyecto y es respecto a el estudio que tiene el impacto de ojalá este proyecto se llegue a dar respecto al caudal del río Cupilapa que es un río muy grande muy fuerte pero si quisiéramos como ir aclarando y generando un espectro bien amplio para quienes nos escuchan desde todos los lados tenerlo bien claro eso por un lado lo otro es tal vez conocer un poco el total de beneficiarios que se verían impactados positivamente con este proyecto y quisiera también saber que nos explique un poco este proyecto esta agua para estos beneficiarios de que capacidad de riego de extensión de terrenos tendría para esos no sé ochenta noventa cien propietarios para poder tal vez ilustrar un poco lo grande o lo importante que es este proyecto para esas familias que tienen esos terrenos y cuál es el alcance de esa cantidad o potencial cantidad de agua que pueda llegar a estos terrenos a esos territorios entonces no sé don Alejandro si quedaran claros mis consultas gracias si vea bueno con respecto al caudal que se solicitó en el río Cuitilapa de 87.5 más o menos litros por segundo verdad la concesión fue otorgada la concesión es resorte de la dirección de aguas entonces la dirección de aguas a pesar de que nosotros tenemos mediciones realizadas en época de estiaje que es la época de verano cuando es más bajo se supone que tiene que estar el caudal en ese punto ronda casi los 400 litros por segundo digamos que está requete sobrado aún así para poder digamos en la dirección de aguas otorgar la concesión ellos vienen y hacen sus propias mediciones entonces digamos que desde ese punto de vista no hay ningún ningún problema puesto que digamos se cumplió con la con la legalidad del asunto ahora cuántos beneficiarios son inicialmente en el proyecto estamos hablando de 57 beneficiarios para perdón 67 beneficiarios si estamos hablando de que son más o menos 109 hectáreas bajo riego en realidad creo que daba para 120 y nosotros nosotros lo que hacemos es que tratamos de que cuando se hace un proyecto de este tipo el proyecto tiene que hacerse un uso digamos lo más equitativo posible en ese sentido estamos hablando de que prácticamente a cada persona le tocaría agua para poder regar dos hectáreas entonces digamos esa es esa es la media no sé si con lo que te dije te contesté bien las preguntas o si ocupas que te amplíen otro en otro tema si este disculpen quiero ampliar un poquito lo que acaba de decir este Alejandro con respecto a la utilidad del recurso quiero contarles que hay zonas en montano que los finqueros tienen problemas con el recurso hídrico con respecto a al ganado hay mucha gente que tiene que arriar su ganado hasta tres kilómetros en la época más seca del año porque se le secan sus nacientes o su pozo eso significa un costo no solamente de tiempo sino que también de este de beneficio económico a la hora de producir un animal viene bebiendo más o menos unos 80 litros o más durante la época seca por animal llevar tres kilómetros a un río a una vaca parida por decirle algo y esa vaca vuelve a regresar por cero ese animal llega con sed eso significa un costo y un costo negativo para el productor igualmente tengo que decirles que la zona de montano si ustedes lo analizan o si alguna vez han ido a montano todo el cambio generacional de montano tiene que irse porque no hay forma de cómo este accesar a a una renumeración económica porque no hay fuentes de empleo entonces este el impacto que va a generar el proyecto no solamente en la zona de montano sino que también al mismo a gases este va a ser muy grande va a ser muy grande hay un grave un grave situación del recurso hídrico en esa zona y en todo a gases pero especialmente en esa zona y donde hay muy pocas posibilidades como para hacer producir el suelo hoy por hoy el productor agropecuario tiene que ser eficiente a la hora de producir y este proyecto de riego nos va a acercar a la posibilidad de poder trabajar técnicamente y tecnológicamente a como tiene que ser para maximizar el recurso agua entonces es importantísimo muchas gracias don Orlando don Alejandro de esas trabas que hablamos por parte del INDER que es probablemente uno de los que puede contar con el recurso para eso quisiera preguntarles si de esos 67 beneficiarios directos más o menos tienen idea de cuántos de ellos son los que están entrando en digamos en dificultades para que el INDER les apruebe el financiamiento a mediano plazo aunque sea si tienen una idea porque me imagino que no es con todos pero de esos 67 cuántos les ha mencionado el INDER que podrían estar generando alguna traba y también quisiera si tienen más o menos yo sé que todavía no hay financiamiento pero por lo menos en la proyección de cuánto duraría este proyecto en caso de ser aprobado y se pudiera ejecutar Dios mediante vea si no mal recuerdo si no mal recuerdo porque tendría como que encender así la computadora y ver el cronograma pero la etapa de ejecución estaba como para 200 días más o menos o sea no se duró un año construyendo digamos sí correcto este tal vez para contestarle la otra pregunta andan rondando más o menos unos 25 beneficiarios que se ven este eximidos eximidos no más bien apartados del beneficio por la razón unos porque no tienen sus propiedades inscritas esa es una de las razones y la otra razón es porque algunos están las propiedades están inscritas a nombre de sociedades anónimas es por esa razón que el INDER no los valida finalmente compañeros para terminar con mi participación agradeciendo a Alejandro hablando a Yamilet este por la presentación igual la compañera Erika yo creo que sí es importante que este consejo tome en cuenta un tema que no es que no es o más bien que es muy relevante muy importante para nosotros y es que cuando un grupo de personas un grupo de agricultores de emprendedores de la gente nuestra del cantón hace solicitudes a las instituciones públicas esas deben de contestar y obviamente no nos exima a nosotros en primera instancia como en un local pero además esto que mencionan del MAC y de la consulta y la solicitud de articular y el acompañamiento en proyectos realmente importantes como estos no pueden quedar allí entonces yo quisiera que en el momento de hacer nuestras conclusiones podamos solicitar al MAC se genere una respuesta y un apoyo en la medida de lo posible para este grupo que hoy está intentando hacer cosas cosas buenas para el cantón y agradecerles de verdad por el tiempo por el esfuerzo y estamos a la orden muchas gracias entonces agradecerles a si quieren vamos a tomar el acuerdo si quieren se quedan como ustedes quieran ok entonces vamos a de acuerdo a lo visto en este tema con personeros de Senara y vecinos de la comunidad de Montano y de la asociación de productores agropecuarios de Montano vamos a y de acuerdo a la a los numerales 13 inciso A y 17 inciso L del código municipal y el artículo 18 de la ley número 92 86 y a la respuesta obtenida por la asesoría jurídica de este consejo municipal declaramos de interés público el proyecto de riego de Montano tal vez si me corrigen con el nombre para que quede bien es que esa es la asociación ¿cuál es el nombre oficial del proyecto como tal? Proyecto de riego Montano a gases así está registrado en la sociedad que crearon ok vamos de nuevo este de acuerdo a los numerales 13 inciso A y a los numeral 17 inciso L del código municipal y de acuerdo al artículo 18 de la ley número 92 86 adicionalmente de acuerdo a la asesoría jurídica de este consejo municipal donde nos facultan para este tipo de 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 proyectos de declaratoria de interés público declaramos el proyecto de riego de Montano de de Montano de Bagases lo dispensamos compañeros y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra lo declaramos en firme para que sea aplicado a partir de mañana con cinco votos a favor y cero en contra gracias vecinos de Montano gracias Alejandro de Senara estamos a la orden y y ojalá que para este tema como les decíamos ahora que o sea sería daría pena que muera aquí el asunto verdad hay que seguir haciendo la la fuerza política y la presión política para ver si lo si lo logran sacar adelante es importante el 27 hay una delegación grande de bueno Alejandro está más enterado de eso que nosotros pero el 27 hay una delegación grande del del gobierno central de la república aquí más o menos de una a cinco de la tarde va a ser para el cantón las diferentes instituciones posiblemente vengan diputados de Guanacaste posiblemente vengan los presidentes ejecutivos del MAC y si consideran que nosotros ahí podemos ejercer algún tipo de apoyo y si quieren la sala está a la disposición de ustedes hacer la presentación del proyecto ante alguna de esas autoridades y quieren el apoyo de nosotros con muchísimo gusto nosotros no nos dieron el espacio para agendar nosotros temas como tal pero yo no sé si a través de escenara si hay que hacer alguna gestión estamos a la orden si buenas noches nadie lo ve si alguien llega que llegue más ¿cómo? Gracias. Sí, pero es mejor sacarlas para revisarlas aquí, porque hay dudas. Entonces nada más, tache, lo que no hay que leer ahí. Yo he entendido que lo había revisado los asesores, pero no. Entre menos leamos. Sí, pero mejor revisarlo mejor. 33. No, 34, 46 de las clases y 34, 46 de las clases y 34, 46 de las clases. Sí, exacto. Eso no demuestra. Yo puedo decir lo prudente, socialización, pero no lo hago más. No, igual, si se iba a pasar, yo iba a poner la negación. No, pero mejor no pasar. No es la socialización, sí. Pero lo del estudio no tiene nada que ver. ¿Qué tema de la piscera? ¿Qué tema de la piscera? ¿Qué tema de la piscera? Pero yo creí que eso lo habían aprovechado. Yo lo vi gustando, ¿cómo se va a pasar? No me ha preocupado mucho, pero parece que no. Sí, vive. ¿Qué cosa se hace? No vi esa parte. ¿No dice que? Menos, menos. No, pero las que están marcadas, ¿quién se la llevó? No, no. 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 Gracias. Gracias. A lo que está en la agenda, seguimos con la lectura de correspondencia, donde decimos que los consecutivos 34, 34, 35, 34, 37, se dan por recibidos, no requieren ningún acuerdo adicional. Si alguien quisiera ahondar sobre los temas que se tratan en estos consecutivos, aquí quedan en la Secretaría, igual quedan en los correos de cada uno de nosotros. Lo dispensamos y le damos por recibidos los consecutivos que dijimos con 5 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente el consecutivo 34, 31 de parte del Bambi, mediante correo del Bambi, de parte de la señora Sugei Chavarría, en respuesta a acuerdos 16, 43, 2023, sobre convocatoria del Bambi para la sesión del 27 en fortuna sobre el proyecto Las Palmas, en representación del Bambi, estará el ingeniero Sebastián Barahona Martínez. Ok, de momento démoslo por conocido y recibido y dispensado, ahorita comentamos sobre este tema. Ok, lo damos por recibido con 5 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente el consecutivo 34, 32 de parte de la Alcaldía. La Alcaldía, por medio de correos donde remite el convenio número 328, 06, 2023, convenio de cooperación y manejo de fondos del programa Actívate, Instituto Justicia de Deporte y Recreación, Municipalidad de Bagases, CCDR de Bagases. ¿Para qué lo mandan? ¿Para qué lo mandan? ¿Sí? Pero, no, no, pero mandaron todo el convenio. ¿Eso era para mandar lo firmado, nada más? No, no, es una copia, es una copia, da por recibir. Ok, entonces compañero, este 34, 32 es un convenio que habíamos autorizado a la señora alcaldesa para que lo firmara con el ICODER y el Comité Cantanal de Deporte y Recreación por 7 millones de colones. Y aquí lo que lo está remitiendo la Alcaldía es para una copia, para que estemos enterados de que ya está con todas las firmas. Lo damos por recibido, compañeros y dispensados de comisión, con cinco votos a favor y cero en contra. Seguidamente, el consecutivo 34, 33 de parte del MOB, mediante oficio SPSPMIST-TEM-2023-123 del MOB, son los requerimientos que debe cumplir para el registro de vías públicas cantonales ante el registro vial que administra la Secretaría de Planificación Sectorial del MOB. Bueno, esto, los requerimientos y todo lo demás, me imagino que no puede salirse de lo que ya está establecido en el plan que nosotros aprobamos, que es en el Protocolo para Recibimiento de Calles Públicas que establece el MOB y que en más o menos septiembre del 2022 nosotros acordamos como darlo por oficial, como documento oficial para recepción de calles públicas. Entonces, lo vamos a dar por recibido, igual le vamos a solicitar a la unidad o a la administración si nos puede regalar el criterio del impacto que tendría estos requerimientos, si hay una nueva disposición de parte del MOB o algo que nosotros debamos de aplicar. En todo caso, hasta nuevo aviso, nosotros estamos con la vigencia del Protocolo de Recibimiento de Calles Públicas del MOB. Pero remitimos este consecutivo, el 34, 33, porque habla sobre los requerimientos que deben cumplir para el registro de vidas públicas cantonales. Entonces, tal vez ahí que tuviéramos el criterio técnico de la administración antes de nosotros... Entonces, lo recibimos y lo mandamos a la administración para que nos remitan el criterio técnico sobre esta nota y lo dispensamos con cinco votos a favor y cero en contra. Seguidamente, el consecutivo 34, 36 de parte de la CONAPDIS, Ok, dice que de parte de la Dirección Ejecutiva, Dirección Técnica, Servicios de Certificación de la Discapacidad, resolución administrativa para la concesión de una prórroga en la fecha de vigencia de las certificaciones de discapacidad vencidas a partir del año 2022 y las emitidas hasta diciembre del 2023, así como la ejecución de un trámite abreviado para la atención de las nuevas solicitudes de certificación de discapacidad recibida el 30 de junio del 2023 bajo la normalidad de excepción y por única vez resolución administrativa número CONAPDIS de 0187 de 2023, aprobado por la Junta Directiva. Ok, con respecto a esta nota de la CONAPDIS, CONAPDIS, yo no sé si lo remitimos a la Administración para que nos den una interpretación o lo remitimos a la COMAT del Consejo para que nos den una… Esta información a nosotros ya nos llegó, de hecho yo lo traía para asuntos varios, en realidad sería nada más que lo publiquen en la página de la Municipalidad porque es como de manera informativa. Ok, compañeros, entonces el consecutivo 3446 lo estaríamos dando por recibido y dispensado de comisión y solicitar a la Administración y también a la página del Consejo Municipal que se publique ya que tiene información importante para toda la población. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Lo dispensamos y lo recibimos en esos términos con cinco votos a favor y cero en contra. Seguidamente el consecutivo 3438 de parte del área de salud de Bagaces. Oficio ASBDIR 272-2023. Señorita Marinela Arias León, Secretaria del Consejo Municipal, Municipalidad de Bagaces. Estimada señora, reciba un acuerdo de saludo. Asunto, respuesta a oficio MBSM OFIT 375-2023. En relación con el oficio en el epígrafe donde se solicita información sobre la construcción nueva clínica de Bagaces, lo siguiente. El procedimiento puede ser visualizado en la plataforma SICOP de compras, perdón, del sistema de compras públicas, SICOP, mediante el número de procedimiento 2022 PP 000024-001930-001, con el nombre de elaboración de anteproyecto, diseño, construcción y equipamiento puesta en marcha, mantenimiento, área de salud, sucursal regional de Pérez Celedón y área de salud de Bagaces. Actualmente se encuentra en análisis de oferta. Es importante mencionar que cualquier persona física o jurídica que requiera conocer los avances del proceso puede acceder a través de SICOP, que se encuentra abierto 24-7, y puede ser consultado en el momento que se admite. Sin otro en particular y quedando atenta a cualquier consulta adicional, se despide la doctora Leda Vargas Aguilar. Yo considero que esto, bueno, también, obviamente lo damos por recibido, lo damos con muy buen espíritu por recibido, porque significa mucho lo que nos están diciendo aquí. Ya tiene nombre de contratación, perdón, consecutivo de contratación en el SICOP, y está en análisis de recepción de ofertas. Esto significa que ya hay oferentes, sale un solo concurso, Bernal, por lo que se está interpretando. El de Pérez Celedón y el de Bagaces es un solo. Cada uno es una partida por separado. Ok. Estamos, pues, para todo lo que nos están siguiendo, el proceso de construcción de la nueva clínica de Bagaces, está, ya se recibieron las ofertas para la construcción y equipamiento de las nuevas instalaciones del área de salud de Bagaces, y está en proceso de recepción de ofertas. Ok, esto lo que nos dice es que el proceso va caminando, y sí, yo lo daría por recibido, igual que sea publicado en la página de la municipalidad, si les parece, compañeros, y la del Consejo para Información de Toda la Población. Bueno, estamos de acuerdo que lo hemos recibido en esos términos, con cinco votos a favor y cero en contra. Seguidamente, el Consecutivo 3439 de parte del señor Luis Cortés Araya. Esto fue enviado vía correo electrónico. Buenas tardes, esperando que se encuentren bien. A la vez expongo la disconformidad sobre este caso, ya que en determinadas ocasiones he ido hasta la unidad técnica, donde siempre son excusas y pretextos de parte de los funcionarios. He enviado hasta correos copiando la señora alcaldesa, por lo cual ha sido nula o de poco interés el tema. Espero que esta ocasión se hagan las cosas como son, ya que no veo nada de seriedad de parte de ninguno, a tal grado que ya este caso tiene más de un año y medio, y como es típico en las instituciones públicas, nadie sabe nada. Espero que así, a como son eficaces para cobrar impuestos, sean de la misma categoría para trabajar y poner arreglo a este tema. Quedo atento y agradeciendo de antemano la ayuda brindada al Club de Leones. Se despide atentamente Luis Cortés Araya. Bueno, doña Eva, vamos a, doña Eva nos está informando aquí, hay un tema ahí delicadillo en cuanto a la propiedad donde se está llevando esto, ya está en análisis por parte de la unidad técnica y la administración, yo como consejo sí le pediría a doña Eva que le respondan en esos términos al señor Luis Cortés y al Club de Leones como tal, porque se merecen todo el respeto, son beneméritos del país y creo que como la institución que representan se merecen todo el respeto y que le contestemos, no importa en los términos que sean, señores, en estos momentos les informamos que el trámite va por aquí, va por allá, lo que haya que contestarles, pero para que ellos en realidad, tratarlos con el respeto que se merecen. ¿Les parece, compañeros? Dar por recibido. Que se le repita la nota de que ese consejo le está haciendo la consulta a la administración. Y, pero que también quede en evidencia que este consejo le solicita a la administración que le conteste al señor, bueno, al Club de Leones como tal. Estamos de acuerdo, compañeros, dar por recibido ese consecutivo 34-39 en esos términos con cinco votos a favor y cero en contra. Seguidamente, el consecutivo 34-40 de parte de la FEMUGA, mediante oficio FMG 196-2023, cobrirá el saludo para su conocimiento y trámite correspondiente. Transcribo acuerdo tomado por el Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades de Guanacaste en sesión ordinaria 13-2023, celebrada el jueves 29 de junio de 2023 en el Cantón de Cañas, Guanacaste, acuerdo 15-13-2023. El Consejo Directivo de la Federación de Municipalidades de Guanacaste solicita la intervención urgente al señor ministro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Ingeniero Luis Amador Jiménez, de las siguientes rutas nacionales en los cantones de Guanacaste y Upala que se encuentran en mal estado. Gracias. Tal vez dentro de todas las rutas que le están solicitando al ministro de Obras Públicas y Transportes que se atiendan de forma urgente, tal vez hay de interés para nosotros la ruta 922, camino al Parque Nacional Palo Verde y la ruta 1, toda la parte que atraviesa el Cantón de Bagacaste tiene serios problemas porque la parrilla que está al frente del Servicentro de Bagacaste está en muy mal estado y la entrada a este cantón, la alcantarilla, por estar mal construida, no tiene la capacidad para el desfogue de agua que se recibe en ese sector provocando inundaciones de consideración. Tal vez lo más importante de esta nota que se está enviando al ministro son los dos temas que se están considerando. Ahí se toma para todos los cantones de la provincia. Para Bagacaste se está considerando la ruta 922 y el tema de la ruta 1 aquí con la alcantarilla de la entrada. Obviamente nos hubiera gustado que se considerara la ruta 6 por lo del puente, la ruta 164 y 165, pero bueno, de momento y para esta presión que está ejerciendo la FEMUGUA para el Cantón de Bagacaste se están considerando esos dos temas. Lo damos por recibido compañeros, dispensado de comisión, 5 votos a favor y 0 en contra. Seguidamente el consecutivo 3441 de parte de la alcaldía, oficio MVALC, OFI 0436-2023, recibió un coordinador de salud se adjunta convenio de cooperación para rehabilitación de camino público entre la municipalidad Bagaces y Árbol Cuatro Escudos Sociedad Limitada se somete ante el Consejo Municipal para Conocimiento y autorizar firma se adjunta criterio jurídico. Gracias. 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 Bueno compañeros, el criterio del asesor legal Rodrigo Flores González indica lo siguiente. No, pero aquí lo tenemos. Sí, aquí está el criterio. Vagaces, 6 de julio del 2023, oficio MVJ, perdón, GJ 021-2023. Señora Eva Vázquez, alcaldesa municipalidad Bagaces, asunto, respuesta a oficio MVDGT OFI 0428-2023, estimada señora, una vez analizada su consulta debo manifestar que ese convenio fue redactado por ese servidor, razón por la cual el visto bueno o criterio legal al respecto está de más. Si lo que requiere es que manifieste mi conformismo con el mismo por medio de un oficio, hubiese sido más fácil indicarlo. Lo anterior por cuanto, al solicitarlo de la forma en que se realizó, casi da a entender que el documento fue redactado por otra persona y que por ello requiere mi criterio. Pues en realidad, como ya indiqué, mi criterio al respecto sale sobrando, pues yo lo redacté. Bueno, es que tal vez para hacer la aclaración ahí como consejo, porque nosotros definitivamente tenemos que tener una autonomía totalmente y una, por decirlo de alguna manera, una forma de actuar de forma independiente a los criterios. Nosotros sí ocupamos, porque así lo establece la legislación, el criterio legal. Como tal, y por eso, antes de autorizar a la señora alcaldesa para que firme cualquier convenio, para nosotros, para el consejo, si don Rodrigo lo que requiere es que el consejo le pida el criterio legal, porque nosotros no nos damos cuenta quién lo redactó, ni tampoco es un tema trascendental para nosotros. Aquí el tema trascendental para nosotros es tener el criterio legal. Podríamos pensar, y para no atrasar el proceso, porque la verdad que da mucha pena con un ente externo que está ofreciendo la ayuda para la municipalidad, para reparar un camino municipal también. Entonces, de tomar esto como criterio legal, porque los criterios legales, al igual como lo dijimos para el tema de San Isidro, de la Código de San Isidro, el criterio legal es un criterio legal, no es un criterio de aprobación o de desaprobación de un convenio. Entonces, para mí, ese es el criterio de él, aplique o no aplique, pues será su criterio y es lo que nos exige la ley tener. Para mí es suficiente para autorizar a doña Eva como tal. Repito, es un criterio legal, no es un criterio ni de aprobación ni de desaprobación de lo que se está firmando. Si él considera que no le ve ninguna objeción al convenio, que es lo que está indicando ahí, yo lo tomaría como un criterio legal. Porque es lo que está diciendo el exceso, ¿verdad? Que no le ve ninguna objeción al... Sí, claro. No, ellos siempre van a ser jueces y pactos. Sí, era cumplido con el requisito del criterio de él, porque vean así, no está el criterio de él. ¿Cómo va a ser usted? Digo, hizo él. ¿Tiene la aprobación también de Junta Vial? Sí, sí, sí. ¿Está en Junta Vial ya en la puerta? Sí, sí, sí. ¿Ya lo de la Junta Vial viene a la puerta? Ahí está. ¿Cómo se dice? ¿El acuerdo de la Junta Vial? Aquí dice, la Junta Vial cantonal de la Municipalidad de Gases, en sesión ordinaria, número 7, 2023, del 18 de julio de 2023, acuerda remitir al Consejo Municipal el convenio municipalidad con río perdido para que, para labores de mantenimiento del camino 01, 04, 050, entre Cuatro Cruces y el Hotel Río Perdido en San Bernardo, para que se autorice a la señora alcaldesa a firmar el convenio. Dicho esto, y de acuerdo a lo establecido por el señor asesor jurídico de la Municipalidad, ¿Ya lo buscó? ¿Ah? Creo que es el... Creo que es el... ¿Y en las responsabilidades de nosotros? No, 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 no. Hay un artículo ahí como en 10. Sí, eso era lo que estaba diciendo por este. Con respecto al consecutivo 3441, y de acuerdo al criterio legal del asesor jurídico de la Municipalidad de Agarces, de acuerdo al acuerdo tomado en sesión ordinaria número 07-2023 de la Junta Vial Cantonal, acuerdo número 048 de la sesión del 07-2023, y de acuerdo al artículo 4, inciso F del Código Municipal, nosotros autorizamos la firma del convenio para mantenimiento del camino 504050 entre la Municipalidad de Agarces y Río Perdido, para decirlo en los términos comerciales, autorizamos a la señora alcaldesa a firmar dicho convenio. Lo dispensamos y lo aprobamos en esos términos, con cinco votos a favor y cero en contra. Lo dejamos en firme de una vez para que sea aplicado cuanto antes, con cinco votos a favor y cero en contra. Seguidamente el consecutivo 3443. Voy a leer la nota. Bagarces 13 de julio del 2023, señores del Consejo Municipal y Alcaldía, Municipalidad de Bagarces, recién con el saludo, por medio de la presente, y de acuerdo a una visita propuesta para el siguiente martes a la finca Catrata Llanos de Cortés, y teniendo en cuenta que ustedes ni son biólogos, ni ingenieros forestales, ni científicos que se dediquen a ningún proyecto específico de vida silvestre, especialmente vinculada con bosques tropical seco que les provee el criterio adecuado, me permito indicar las siguientes consideraciones. Quiero dejar claro que no estoy en contra de la corte de reemplazo de estos árboles, ni del proyecto ecoturístico Llanos de Cortés, lo que considero inadecuado es el procedimiento que se llevó a cabo, y la falta de criterios y el incumplimiento de los protocolos legales establecidos para estos fines. Independientemente del proceso que se lleven adelante, mi preocupación es de qué manera se repara el daño y se minimiza el impacto del mismo, especialmente en la zona que queda frente a la carretera interamericana, que es parte de la finca, y donde lamentablemente hay muchos árboles de eucalepto. 1. Según consta en el criterio técnico del señor Martínez del SINAC, que, repito, fue personal al área de intervenir, tiene árboles de más de 30 años desembrados, porque cualquier persona que está en esos temas debería saber que esto ya constituye un ecosistema, aunque los árboles no sean nativos ni autóctonos, y que de la manera que sea, las raíces y su existencia protegen las escorrentías y filtraciones y proveen a la zona existente un hábitat. Dato que nunca se analizó, amén de que incorporan la alternativa de que no se desertifique tanto, ya que al menos en ciertas épocas el calor sea menor en el área y la sombra. Aporta un beneficio a todos los organismos que habitan y utilizan el área, aunque sea de paso, y en especial con la problemática que de este año el IEMN indica que el fenómeno del niño se manifestará de manera severa y las lluvias serán muy pocas. Dos, en ausencia de un listado de especies de flor y fauna del sotobosque y charralas junto, elaborado por el proyecto, de ningún tipo solicito pedir al SINAC y al CONAVI la investigación interinstitucional que realizó cuando se construyó la carretera para los pasos de fauna. Tres, en parte de la finca, como el señor Bernal lo indicó, también en su criterio es parte del área de conectividad del corredor biológico Los Morocochos. Es la única parte, es un trayecto prolongado que tiene zona boscosa y es principalmente el área de impacto del paso de fauna hacia la otra parte de la carretera interamericana, que los animales tienen una georreferencia y requieren esos elementos para ubicarse. Cuatro, que la conformación geológica de esos suelos es muy pobre y casi no tiene posibilidades de que sea rehabilitada a corto plazo con un reemplazo de cobertura vegetal, especialmente arbórea, que es la que utilizan pájaros y otros polinizadores. Cinco, finalmente agradezco un plan inmediato de restauración que se lleva a cabo sembrando una cantidad de 200 postes vivos de madero negro y unos 50 tacones de pochote. Ambos especies son activas de bosque seco tropical de gran valor ecosistémico y de la cual se nutren innumerables especies de nuestra avifauna y polinizadores. Y es capaz por sus propiedades de resistencia a este clima en una sola estación lluviosa la que aprovecharíamos apenas termine esta canícula. De pegar y constituirse en un mini bosque que en 3 o 4 años pueda sostener la avifauna mencionada. Propongo conseguirlos en la finca La Garrapata, haciendo corta de ramas para ello. Este mismo procedimiento se hará para los próximos 3 años en áreas estratégicas de la corta. Seis, esa asesoría que naturalmente es gratuita ya que para mí la catarata no es negocio sino una oportunidad para darle el valor ecosistémico brindaría a los funcionarios que el proyecto ecoturístico tiene como una de sus prioridades. Se le brindaría a los funcionarios de la municipalidad, Pablo Saborido y Carolina Gómez con quien ya trabajo. Siete, de igual manera se establecerán en conjunto los viveros y siembras planificadas por año según especies y prioridades y acorde a los diseños y áreas determinadas del Master Plan. Ocho, en el tema de control de los incendios propongo establecer una alianza con las brigadas de bomberos forestales del SINAC, coordinar con ellos todas las planificaciones de las rondas y trochas necesarias y tomar en cuenta toda la experiencia y capacidad de esta institución, la cual tiene personal sumamente calificado, con una visión y compromiso y que si les convoca de manera articulada son la mejor opción que existe. Esperando que esta nota sirva para que este cantón, cuna de la ecología, sea garante de este orgullo emblema y reiterando mi voluntad de colaborar con el buen manejo de ese tema, se despide atentamente Carla Borbón Mineses, Biobuerto Yaxachés. Bueno, este, de acuerdo a lo que manifiesta doña Carla Borbón en el consecutivo 34-43, sí es importante que como consejo aclaremos un par de cosas. La visita que nosotros íbamos a hacer hubiera sido muy absurdo de parte nuestra, que hubiéramos tomado un acuerdo para ir a hacer una inspección técnica forestal, o profesional al proyecto, como al convenio. Yo creo que el acuerdo no fue tomado en esos términos. Si lo hubiéramos tomado en esos términos, sí hubiera estado mal tomado, porque tal vez no somos los profesionales, ni ejerceríamos la profesión en una visita de ese tipo. Lo que a nosotros nos interesa, y para aclararle a doña Carla y a todos los que nos están siguiendo, es una visita para verificar en el sitio el seguimiento y los controles establecidos en el plan de manejo que se presentó, y verificar, y si no se está haciendo así, tomar las acciones que sean necesarias, que la municipalidad le esté dando el debido seguimiento a la corta y traslado de estos árboles, y al tratamiento de los escombros, tal y como se establece en el plan de manejo. Esa es nuestra intención al hacer la visita. No somos técnicos, no somos profesionales en la materia, no somos científicos, no tenemos por qué, si lo fuéramos, no podríamos ejercer esa labor dentro de un proceso de la administración. Nosotros solo autorizamos la firma del convenio como tal. Entonces, dejamos eso claro. Le agradecemos a doña Carla por los temas de la restauración de las áreas que están quedando de alguna manera desocupadas. Obviamente le agradecemos el aporte que está haciendo ella con la siembra de especies nativas como el Madero y el Pochote, y que estoy seguro que por lo fácil de pegar que son y por el rápido crecimiento, pues se podrá restablecer esa zona a un tiempo relativamente corto. Y en general agradecerle a doña Carla por el apoyo que se ha brindado. La visita se mantiene, es cuestión, la vamos a programar tal y como se tomó el acuerdo, porque el tema es el control, ejercer el control sobre lo que se está haciendo. No es un control científico lo que vamos a ir a hacer. ¿Por qué nos invitamos a la comisión? De hecho hay un agrónomo en esta comisión que puede ser de gran ayuda. ¿Cuál es la función del mismo? Tiene la señora Carla, está en el pan de la silla, está en el zona ambiental, ahí la muchacha está aquí a turismo, y hay alguien de la sombra. No, la idea es que fuera muy bien. Bueno, pero ya ese es un tema. Para contestarle a doña Carla, yo creo que ya le contestamos. Damos por recibido, en los términos en los que estamos recibiendo, el consecutivo 3443, y lo dispensamos, con cinco votos a favor y cero en contra. Seguidamente, el consecutivo 3444, de parte de la Auditora Municipal, mediante oficio MVAIOFI 05823, adjunta el estudio técnico para solicitud de recursos de la Auditoría Interna e informe, estudio técnico para solicitud de recursos de la Auditoría Interna de la Municipalidad de Vagazes. Bueno, este, lo que sí, por ser un tema puramente presupuestario, lo damos por recibido y lo remitimos a la Administración para que nos, primero que todo, le responda a la señora Auditora y que nos remita copia de la conclusión que se saque con la solicitud de estos fondos por parte de la Auditora Municipal. Ok, estamos de acuerdo, compañeros, lo damos por recibido en esos términos, con cinco votos a favor y cero en contra. Seguidamente, el consecutivo 3445. De parte de la Alcaldía, mediante oficio MVAIOFI 0454-2023, la Alcaldía recibe un acuerdo de salud, se remite oficio MVUTGVM-OFI 0201, S.O. 2023, suscrito por la Ingeniera Yendri Patricia Chávez Rodríguez, coordinadora de la Unidad Técnica de Gestión Vial, para su conocimiento y aprobación. Asunto, oficio, acuerdo de consejo donde se apruebe el aporte que debe realizar la Municipalidad al proyecto y que se apruebe de poder gestionar recursos a futuro para el mantenimiento de la carretera. Ok, es la parte de la contrapartida. Sí, la contrapartida. Ok. Pero no dice el aporte, ¿cuál es el aporte de la contrapartida? ¿118 millones? Sí, pero en cosas de alcantarilla, hoy en el caso, nosotros ponemos en poner 313 millones, el viejo va a poner un poco, unos cuadros de alcantarilla también. El trabajo, más que todo, en eso vamos a poner colocación, compartición de alcantarilla, construcción de cabezal, todas las cosas de esas. El INDER va a poner todo el material, que son 600 y el resto de millones, y el viejo va a poner como 6 millones, 5 millones, y la asociación va a poner algo de limpieza. Ok, entonces, de acuerdo a lo establecido en el consecutivo MBSM OFI 394-1023, donde se establece la contrapartida que estaría aportando la municipalidad de gases al mejoramiento de la superficie de ruedo del camino 0504017, compuesta básicamente de suministro y colocación de alcantarillas, construcción de cabezales, suministro, acarreo y colocación de pasos de alcantarilla, inspección y supervisión. Entonces, el Consejo Municipal acuerda aprobar el aporte de contrapartida que estará realizando la municipalidad de gases para el proyecto mejoramiento de la superficie de ruedo del camino 0504017, Pijije, sector San Ramón, Playitas, Bagace, Guanacaste, para la reactivación económica de la zona y promoción del desarrollo social y económico, potenciando el desarrollo productivo y turístico de la región. ¿Les parece, compañeros? Lo dispensamos y lo aprobamos de acuerdo al oficio y lo aprobamos de acuerdo al oficio remitido por la unidad técnica, con 5 votos a favor y cero en contra, y los dejamos en firme de una vez para que se aplique de forma inmediata, con 5 votos a favor y cero en contra. Ya para finalizar, compañeros, el día de hoy la correspondencia, el consecutivo 3448 de parte de la Red Nacional Antitabaco. Nota la Red Nacional Antitabaco, la Red Nacional Antitabaco, Renata, es una organización no gubernamental ONG, que desde hace más de una década contribuye con la salud de los costarricenses, gestionando acciones para la reducción del consumo de tabaco y la exposición al humo de éste, siendo vigilante del acuado cumplimiento y correcta implementación de la Ley 9028 de Control del Tabaco y sus efectos nocivos para la salud promulgada el día 22 de marzo del 2023, ley que instrumentaliza el compromiso adquirido por nuestro país al suscribirse al Convenio Marco de Control del Tabaco CMCT de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en julio del 2003, ratificado por nuestra Asamblea Legislativa el 21 de agosto del 2008. Actualmente se encuentra en la corriente legislativa el Proyecto de Ley 22.497 que establecerá la adopción del empaquetado neutro de los productos de tabaco. Esta iniciativa, planteada por Renata, contribuye a proteger la salud de los habitantes de Costa Rica, especialmente de niños y jóvenes, al eliminar la promoción, mercadeo y publicidad en las cajetillas, a la vez que incrementa la notariedad y efectividad de las advertencias sanitarias, logrando empaques menos atractivos para los consumidores. La lucha contra el consumo de tabaco en todas sus presentaciones debe ser una prioridad nacional, por lo que invitamos a este Honorable Consejo Municipal, sin distingo de afilación política, religiosa o cultura, a manifestar su apoyo a este proyecto de ley. Se despide la doctora Nidia Amador Brenes, Presidenta. Ok, aquí lo que nos solicita la Red Nacional Antitabaco de Costa Rica es que un voto de apoyo para el proyecto de ley 22.497 que establece la adopción del empaquetado neutro de los productos de tabaco que está actualmente en la corriente legislativa. Si les parece, compañeros. Brindamos el apoyo para el proyecto de ley 22.497 con respecto a la adopción del empaquetado neutro en los productos de tabaco. Lo dispensamos y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. No tengo COVID-19, señor presidente. Listo, terminamos. Ok. De esta manera vamos por finalizado la... El punto número cinco, lectura de correspondencia. Asuntos de trámite urgente de juicio de la presidencia, que no tenemos informe de comisiones. Tenemos un informe de la Comisión de Juntas Administrativas. Marjorie, ¿quién no va a leer? Bernal, adelante. Bueno, asunto dictamen de comisión especial, Juntas de Educación y Juntas Administrativas. La referida comisión presenta el dictamen de comisión con respecto a la nota recibida el día 17 de julio, y la misma es remitida a la Comisión Especial de Juntas de Educación y Juntas Administrativas. Hechos. Nota recibida dirigida al Consejo Municipal de parte de la señora Máster María Beatriz Chavarría Chacón, directora del Colegio José María Gutiérrez, con visto bueno al supervisor de educación, Circuito Educativo 03 Bagases, licenciado Máster Óscar Luis Villalobos Vargas, en donde se presenta la solicitud para la aprobación de dos nuevos miembros en la Junta Administrativa del Colegio Técnico Vocacional de Guayabo. Por renuncia de otros. Considerando que la nota recibida aporta la siguiente información, que es la base de la verificación de cumplimiento de los requisitos establecidos. Nombre y apellido de los postulantes a la Junta Educativa, copias de la cédula de identidad de la persona que encabeza cada una de las ternas, certificado de antecedentes penales de la persona que encabeza cada una de las ternas, vistos buenos y aprobación requeridas a la persona que encabeza cada una de las ternas. Por lo tanto, se recomienda el siguiente dictamen de comisión. Aprobar el nombramiento de los señores Omeronán Medina y María Marlene Alvarado Leitón, como nuevos miembros de la Junta Administrativa del Colegio Técnico Vocacional de Guayabo. Dos, solicitar a la Secretaría del Consejo y a la Alcaldía Municipal para que se inicie el proceso de juramentación aplicable para estos casos. Firman la señora Marilén Villafuerte, la señora Marjorie Rodríguez, el señor Javier Chaberry y el señor Bernal Maroto. Ok, compañeros. Entonces, someto a aprobación el informe de comisión leído por el compañero síndico de Mogote, Bernal Matamoros, Maroto Matamoros, con cinco votos a favor y cero en contra, damos por aprobado este informe de comisión. Asuntos varios y emociones. En asuntos varios dice Javier. Javier. Gracias, José. Es una consulta, administración. Bueno, ya se entregaron las 27 recomendaciones de parte del Consejo de Distrito. Entonces, ya las personas están preguntando para saber en qué proceso está esa situación de los 27 recomendados. Sí, adelante, Doña. Bueno, este, consultando con la gestora social, me dice que están depurando la primera lista todavía en el Bambi y que ahora va a revisar la segunda lista que fue la que mandó al Consejo de Distrito para revisar una plataforma sin el nube para ver quiénes califican y de todas maneras ahí les estarán revisando porque ya el Bambi hace otra depuración. Entonces, que están en ese proceso porque todavía no le han pedido esa lista y ya está revisada hasta que terminen los que estaban allá. Entonces, lo que le decía yo a Javier era que en caso de que gente que no clasifique pues que le avisen al Consejo de Distrito para que sustituya. Ok, gracias Javier. Bueno, nada más recopilamos muy rápidamente a los nuevos beneficiarios que se propusieron por parte del Consejo de Distrito que se recomendaron, sí. Este, y a través del Consejo Municipal. Y esto obviamente son recomendaciones el proceso interno tanto de la gestión social de la municipalidad como del Bambi para el cumplimiento de los requisitos y la depuración de esto ya obviamente es el proceso que sigue lleva su tiempo y está en esta etapa en estos momentos. Cualquier cosa Javier obviamente va a estar muy atento a este tema y se va a estar informando. ¿Alguien más con asuntos varios? Ok, pasamos a asuntos y consultas con la alcaldía. No, lo de Palmas. Sí, me está asustando. Eso sí yo lo tengo aquí presente, pero me está asustando con lo de Vistas de Miravalles. ¿Es? ¿Pero vamos a olvidar de eso o no? ¿No más tarde de eso? Ok, dele. Sí, de eso. Ok. Este, buenas tardes compañeros. Tenemos una situación con el rótulo en la, que pusieron allá en el cruce de Guayabo, es el rótulo de informativo de la Fortuna Vagaz. Ese rótulo está este, totalmente en el suelo. Este, para que, para este, de indicarlo a través de este, de esta sesión de consejo, este, de que ese rótulo está literalmente en el suelo. y, de no sé, si se lo, si se pierde, si se lo roban, ya, ya eso no nos compete y que no nos vengan a decir que, que no está y que, y que no van a hacer nada por ese rótulo. Necesitamos que ese rótulo esté levantado fuertemente, con, con un anclaje fuerte, porque es, ahí hace, ya se les indicó a la, a la, a los, eh, empresarios de que pusieron ese, ese rótulo que ahí hace mucho viento y que ese rótulo posiblemente lo haga, levanta un remolino y lo desaparezca de ahí también, porque el viento es fuerte y que, este, observen los rótulos que están a la par, que están con, con, con cimientos bien fuertes para que se sostenga y no pase eso de nuevo. Ya, ya es la segunda vez que se cae. Sí, gracias. Por todo, y con los caras se iban a atender. Sí, es que, lo, lo que yo pensaría es, vamos a ver, el, el, el cartel establecía que debía ser resistente a las condiciones climatológicas y todo ese asunto. Como no, como no establecía las características de los materiales ni nada de eso, tenemos que abocarnos a lo que se escribió en el cartel, que decía que tenía que ser resistente. aquí, que no nos vengan, que no nos vengan, así, feo para hablar, pero es la verdad, que no nos vengan con discursos de que los materiales que se pusieron eran resistentes de acuerdo a lo que se dijo en el cartel y que no se, no se previeron estas condiciones climatológicas. no fueron resistentes, por lo tanto, no hubo un cumplimiento de lo que se ofertó y punto. Pero que cuesta analizar las cosas desde ese punto de vista, porque siempre tenemos que buscarle explicaciones y, 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 y excusas para no decir las cosas. No hubo, doña Eva, así, claramente, no hubo un cumplimiento de lo que se ofertó en el cartel, puesto que el, el rótulo está en el suelo y punto. Eso es lo que nosotros queremos como consejo y que pase lo de, el de Guayao más adelante y los del torno y todo. En el, no están cumpliendo con lo que se dijo, porque dijo que tenían que ser resistentes a las condiciones climatológicas. Entonces, lo que nosotros queremos es que de parte de la, de la administración se dé el diagnóstico de lo que procede de aquí en adelante y que de verdad se repare en las condiciones que sea resistente a las condiciones climatológicas de la región. Porque tampoco que han pasado 30 huracanes ahí. Eso es lo normal apenas de la época. Lo que les, lo que me dijo, bueno, ya vi un correo donde Yanin lo reportó a la empresa con las fotos y todo, ellos dijeron que iban a atender la situación. Este, nada más, vamos a darle, voy a hablar, darle seguimiento con Yanin para ver la fecha en que van a venir a, porque ellos estuvieron anuentes a venir a corregir el rótulo. Más bien que podrían reubicarlo porque creo que sí fue el que no quedó bien ubicado, ¿verdad? Entonces, este, yo les estaría informando en qué fecha vienen, pero ellos se mostraron anuentes en el correo que vi que les mandó a ellos. Adelante, Michael. No, siempre con ese tema, digamos, y es muy doloroso porque ese es el segundo, ya pasó con el de Guayaba allá, en el otro sector y realmente a la gente le duele porque esperan un montón de tiempo para que esos proyectos se den, para que los distritos estén bien delimitados, la gente los identifique, el turismo y de un punto a otro y lo esperamos un montón además. De un punto a otro pasamos por ahí y vemos esa gran inversión económica porque también es una gran inversión económica para todos los contribuyentes de Magasys entonces es muy doloroso. Yo agradezco que doña Eva, que Yanín ya hayan enviado esto a la empresa y ojalá la empresa responda con prontitud porque ya eso tiene que como una semana estar allí, la primera que dio la ERTA fue Giselle, luego nosotros hicimos eco de ese tema allí y nos preocupa que no solo eso, que llegue el viento se lo lleve y una persona, un animal hasta la misma finca que nos dan ahí la posibilidad es peligroso y es de tomarse en cuenta cuanto antes porque realmente pasar por allí y ver ese montón de dinero allí botado caramba, duele. Entonces, ojalá, yo sé que usted le va a dar el seguimiento y sé que Yanín ya hizo la solicitud y exigir, así exigir a la empresa que pongan cosas de calidad porque eso no puede ser, es una muy mala señal que estemos estrenando esos rótulos y que ya este sea el segundo que esté en esas condiciones. Muchas gracias. compañeros, en el sentido Cañas, Liberia y viceversa, esta empresa que ganó acá en la municipalidad fue la que puso las paradas o colocó las paradas sobre carretera intraamericana y si ustedes pueden ver acá en el llano del Cortés se la robaron la misma noche que la colocaron la parada, el mismo material que usaron para esos rótulos es la misma empresa que ganó las paradas de la interamericana, el gobierno no sé si fue el MOP o COSEBI que hizo esa contratación pero con sólo esa referencia de ver que las paradas que hicieron fue una cochinada de qué podemos esperar con esto de los rótulos la parada de llano se la robaron la misma noche que la colocaron y usted ve la calidad de la lata la calidad del perling no se puede ni sentar a alguien porque le pusieron un respaldar que si usted o está sentado o sea está pegado así no se puede sentar y más de cuatro personas no pueden estar en la paradita y ya se la están robando todo ese trayecto Cañas Liberia y viceversa ya se la están robando porque el material es demasiado malo entonces con esa referencia que podemos esperar con los rótulos y es la misma empresa que ganó nada más haciendo la claridad que la carretera interamericana ya es más estatal y acá es el concurso que se hizo municipal pero la referencia es ver que es una empresa que no hace trabajo de calidad desdichadamente entonces de acuerdo a lo establecido le solicitamos a la administración un informe sobre este tema lo más rápido posible y que seamos lo suficientemente enérgicos para este tipo de contrataciones y este tipo de control el asunto varios minutos tiene que ver con el 27 de julio no 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 el 27 de julio que teníamos una sesión extraordinaria en la comunidad de fortuna con el proyecto las palmas resulta que en una agenda que nos llegó prácticamente extrajudicialmente como consejo y como alcaldía ese día es la visita del del presidente de la república al cantón y de muchos ministros para el cantón nosotros tomamos la el acuerdo sin que nos sin tener conocimiento de esta agenda pero resulta que por lo menos para mi persona y para doña Eva si hay programado una intervención de 4 a 5 en no indican claramente el lugar pero posiblemente sea aquí por camino a falconiana doña Eva donde va a ser la entrada principal y se va a colocar la primera piedra digamos así el inicio de las obras del de 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 este proyecto pacume yo estoy yo estoy este solicitando a casa presidencial y si no me dan pues también lo voy a hacer porque ese aquí hay dos temas de suma importancia hay tres pero digamos hay dos de suma importancia para este este cantón y este consejo municipal que lo hemos hablado aquí entre todos muchas veces y es el tema de la generación de empleo que significa este proyecto para el cantón y la preparación a través de lina de esta mano de obra con suficiente tiempo para que se para que se generen este tipo de empleos entonces ese es el primero una solicitud puntual para un centro de capacitación urgente aquí en el cantón para la preparación de esa mano de obra y el otro gran tema es obviamente el tema de la generación de electricidad para esta municipalidad que también nos interesa muchísimo y el otro tercer tema que podría ser si nos dieran pero si no con esos dos y el otro gran tema es la propuesta para el desarrollo ecoturístico en los alrededores del lago pero ese es un tema que más adelante se va a ir viendo con la gente del SINAC y del SENARA entonces estamos pidiendo ese espacio pero viene el otro gran tema ese es para el 27 de 4 a 5 aquí camino a falconiana estar presentes allá si de hecho no hemos recibido una invitación formal eso nos nos están invitando prácticamente la gente de SENARA el otro tema es que ese mismo día viene el nuevo ministro de ambiente el que está el que quedó en el lugar de don Rafael el que renunció hace poco y está solicitando que por favor si podemos tener una sesión extraordinaria de 1 a 3 de la tarde para ver todo el tema de la apertura del parque nacional ese día el 27 de 1 a 3 para ver el próximo jueves 27 si el mismo jueves entonces estaríamos cancelando las palmas que era lo que hablaba no cancelando exacto perdón perdón reprogramando no cancelando reprogramando hay que avisarle al no poder el 27 porque es parte de la gira presidencial tal vez tal vez si lo reprogramos ocho días después si si pueda venir pero si tendríamos que hacer la convocatoria hoy para la siguiente semana ya para el 3 de agosto si ah no no hay que darle larga a ese tema de una vez lo hacemos compañero para tomar los acuerdos de una vez ok entonces en primera instancia sería Nelita por favor usted nos regala el acuerdo de esa convocatoria si por favor díctemelo ¿eh? ¿ese de qué? ¿quieren que con nadie haga un crédito de 100 millones? sí pero ya esos recursos están sí es que el problema es por favor pedir un préstamo o por algo no va a pagar no va a pagar no va a pagar que la plata se deja no no 16.43 ¿De qué sesión? ¿De qué fecha? ¿De qué fecha? Bueno, de acuerdo a lo que se estaba comentando, de acuerdo a lo que se había tomado en la sesión 43 del 4 de julio, acuerdo número 16, donde se convocaba a una sesión extraordinaria para el jueves 27 de julio en la Comunidad de la Fortuna para un tema único del proyecto Habitación a las Palmas, sería, acordamos reprogramar esta sesión para el, tentativamente, sujeto a confirmación por parte de la Secretaría del Consejo, porque estaría sujeto a la disponibilidad y la visita de los representantes del CONAVI, pero lo dejaríamos tentativamente, después estaríamos confirmando, del BAMBI, perdón, para el jueves 3 de agosto del 2023, igual, en la Fortuna, con un tema único, tema de el proyecto Habitación a las Palmas. Entonces, a las 5 y 45 de la tarde, no, es una extraordinaria, por Jeremías. Entonces, bueno, en todo caso, no estamos haciendo la convocatoria porque va a quedar sujeto a la confirmación, pero nada más es para justificar la reprogramación. Bueno, esta reprogramación se estaría dando por dos situaciones muy específicas, por la visita del Presidente de la República al Cantón de 4 a 5 de la tarde para ver el tema de PACUME y que es de interés de este Consejo, que se presenten un par de temas ante la presencia del señor Presidente, y dos, que ahorita lo vamos a ver, una sesión para ese mismo día extraordinaria que está pidiendo el Ministro de Ambiente y Energía. Estamos de acuerdo, compañeros, en la reprogramación de esta sesión, con 5 votos a favor y 0 en contra. Ahora estaríamos tomando el acuerdo de hacer la convocatoria de una vez para la sesión extraordinaria para el jueves 27 de julio a la 1 de la tarde, con un tema único, visita del Ministro de Ambiente y Energía para el tema del proceso de apertura del Parque Nacional Volcán Miravalles. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? En la sala de sesiones del Consejo Municipal. Gracias, Luis. Con 5 votos a favor y 0 en contra. Ok, ese era el tema que yo tenía. De 1 a 3 de la tarde. Lo vamos a convocar a la 1, no decimos la... José, estaba conversando con los compañeros, ahí, Austin y Ana también estaban haciendo referencia a un tema que tratamos creo que hace 8 días, y es el tema de, digamos, el desfinanciar de alguna u otra manera al tramo Barranca, Limonal Barranca, y ya explicamos lo importante que es para la provincia de Guanacaste, que este tramo no solamente se ejecute, ya va súper atrasado y falta dinero más bien, pero llevarnos ahorita el dinero que tiene ya aprobado y entrar en un proceso de solicitar un nuevo préstamo que podría tardar 1, 2, hasta 3 años, y lo que implica esto para todos los guanacastecos, de ir desde acá hasta San José para cuestiones médicas, para cuestiones económicas, laborales, en fin. Y yo creo que aprovechando la coyuntura de que ahora en este mes, gracias a Dios, las autoridades van a estar acá, yo creo que sería bueno volver a reiterar que hubo un acuerdo y solicitar a todas las municipalidades de Guanacaste que en esta avenida del señor presidente, de sus ministros, de todo el gabinete, se haga énfasis como uno de los puntos importantísimos para esta provincia, que ese tramo se ejecute y se continúe, porque la verdad que es un derecho de todos y todas las guanacastecos poder llegar a San José y con condiciones humanas, verdad, y no eso desde 5, 6 horas ahí, principalmente pensando en los adultos mayores, niños, enfermos. Entonces, yo quisiera, me parece que en el acuerdo anterior también lo habíamos copiado a la FEMUGA, pero podemos volver a hacerlo y a todas las municipalidades para que donde quiera que llegue el señor presidente, se le diga en cualquier cantón de esta provincia, señor presidente, el tema de Limonal Barranca es fundamental para Guanacaste y no debe tocarse, más bien reforzarse. Entonces, sería eso. Ok, entonces, vamos a hacer una cosa, este… solicitarle a la FEMUGA, o nosotros lo podemos hacer, a ver, porque es que tenemos que corroborar primero la información, porque fue publicada. Gracias. A Barranca, ahora vemos que el juez, en correta de la Agenda, para que cada municipalidad aburra ese tema como un punto prioritario, Bueno, entonces, el acuerdo sería solicitarle, primero que todo, solicitarle de forma muy, muy vemente, pero muy, digamos así, muy fortalecida la decisión de forma rigurosa al Ministerio de Obras Públicas y Transportes que se revise la intención que tienen en estos momentos de trasladarlo, de trasladar fondos de que ya están asignados al tramo Limonal-Barranca por la carretera, por la ruta 1 interamericana para terminar el proyecto de la ruta hacia San Carlos. Sí, pero es que ellos lo que pretenden es trasladarlos hacia la nueva ruta de San Carlos. Entonces, que se revise esa posibilidad y que parte nuestra, pues, nos oponemos enérgicamente específicamente a esa posibilidad, puesto que son muchos años de lucha para tener un acceso más rápido y más, un poquito más digno, si se quiere decir, de toda esta zona, que es una zona altamente productora, tanto turística como, y que es la ruta comercial número 1 de Costa Rica, porque nos enlaza con todo Centroamérica, que se considere de una vez por todas la dignificación de esta ruta, no puede ser que sigamos pensando en que es una trocha, ¿verdad?, a como lo han visto un montón de veces. Entonces, que se reconsidere esa posibilidad y solicitamos al mismo tiempo a la FEMUGUA que nos sirva de enlace para ejercer esta misma presión de parte de todas las municipalidades de la provincia de Guanacaste y parte de Punta Arenas también. Entonces, si les parece, compañeros, tomar este acuerdo de solicitar de forma muy vehemente y muy rigurosa al gobierno y al Ministerio de Obras Públicas y Reporte como tal, que se reconsidere esta decisión y solicitar el apoyo de la FEMUGUA y los demás cantones de la provincia. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? Lo dispensamos y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. Y dada la cercanía de las actividades gubernamentales, lo declaramos en firme para que a partir de mañana empiece ya a circular este acuerdo. Ok, lo dispensamos y lo aprobamos con cinco votos a favor y cero en contra. Ok, ya hicimos la convocatoria, ¿verdad?, para el jueves a la una, de una a tres. Ya hicimos la reprogramación de las palmas, tentativamente para el tres. ¿Estamos, verdad?, ya hicimos los dos. Bueno, sí, la del jueves ya está convocada, pero de todas maneras hacer el recordatorio para, es con la unidad técnica, para ver el proyecto de, lo de la compra de maquinaria. Sí, recordarle que este jueves está la sesión extraordinaria con la unidad técnica de gestión vial para ver los diferentes escenarios para la compra de materiales, perdón, compra de maquinaria. Y con esto estamos cerrando en asuntos varios. Doña Eva, para cerrar sesión. Bueno, para comunicarles que el proyecto que se presentó a Inder del Camino, Playitas y San Ramón va muy bien. Hay apoyo tanto de la empresa privada, Azucarera El Viejo, también la Asociación de Desarrollo y la Municipalidad y el Inder. Mañana, más bien, el Consejo Territorial se va a ir a defender ya el proyecto. Si todo no sale bien, posiblemente estaría aprobando para el primer trimestre del otro año. Así es que yo creo que hay que darle continuidad a estos proyectos para presentarlos a Inder, porque lo que hay que hacer es, y lo que decían ellos, los que hoy vinieron a audiencia de Montano, entre más articulado esté un proyecto, más fácil que lo apruebe el Inder. Tenemos pendiente también el proyecto de residuos orgánicos que se había presentado ya, pero ellos van enviándonos de cada proyecto las mejoras que tenemos que hacerles. Entonces, ahora esperemos que el otro año ya nos atiendan con el de residuos sólidos, que es un problema serio para nosotros. Y otro que presentamos para el proyecto integral, un proyecto para atención integral de las personas vulnerables. Así es que creo que mañana va a ser importante porque posiblemente vamos a tener un proyecto que lo van a aprobar para el otro año, que es ese camino. Y después podemos presentar, le dan mucha apertura a lo que son caminos. Ahí podríamos después presentar a alguno de fortuna que esté en tierras Inder, que es lo que ellos también están acogiendo por eso. Así es que esperemos que mañana nos vaya bien y ya casi quede aprobado para que lo manden a San José. Gracias. 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 Una vez una pregunta, doña Eva, ¿quién es el encargado de los ECUDIs? En este caso, la municipalidad es la encargada del mantenimiento, nada más, porque en realidad a veces lo maneja la municipalidad, toda la contratación del personal y todo. En este caso, hay un convenio entre Limbas, creo que es FODESAP, y la municipalidad para darle mantenimiento. A nosotros nos corresponde ir a ver la infraestructura como está, que en este caso lo hacen Janine y Jessica, y se le va haciendo las mejoras, pero realmente hay un gran compromiso, son tres instituciones, no es solo la municipalidad. Y la contratación del personal, nosotros no tenemos injerencia en eso. Mi pregunta es, si existe un comité organizado como una asociación en SECUDE, yo sé que pueden inscribirse y solicitarle a la Junta de Protección Social recursos para niños, pero tiene que ser un programa bien montado con administrador y que todos… Sí, si existe una asociación que le haga frente, lo pueden inscribir, pueden solicitarle a la Junta de Protección Social inscribirse, si es un programa de bienestar social para atender niños en necesidad y para ayudar a los padres de familia. Y inclusive se puede poner como un kinder, un kinder y la Junta da recursos. No, yo es para preguntar qué pasó con la audiencia que se le solicitó a la compañera a cargo de la Oficina de la Mujer. Para saber sobre eso, de Carla, sería… Ajá, de la… Tiene que aceptar la convocatoria en cualquier momento que el Consejo Asilo solicite según el Código Municipal. ¿Qué tenemos para el martes? Tiene que asistir a la… Tiene que asistir a cualquier… Sí, sí, sí. Tiene que asistir a cualquier… Sí, sí. Tiene que asistir a cualquier… No, no, pero ella en los martes puede venir. ¿Qué más no es que… Martes del 25 de julio. ¿Qué más no es que… Ya, ya, ya está hecha la convocatoria para el primero de agosto. Ok. Sí. No, José, ahí nada más para terminar, le hacía esa consulta, doña Ebe, sobre los acudis, porque si hay un poco de consultas de la ciudadanía que no ven mucha movilidad en este asunto, y nos preocupa, sabemos que tiene que haber una junta directiva, pero no se sabe exactamente. Entonces, sí sería bueno averiguar quién es el que fiscaliza, también creo que en el caso de Bagases estaba el Ministerio de Salud, porque el CEN estaba en malas condiciones y que de ahí fue donde se dio el enlace, pero sí es bueno que sepamos quién es el que fiscaliza esto por la actividad de… la necesidad que hay en el… de las guarderías y demás, porque el servicio no está activo. Bueno, yo sí le voy a decir algo a Austin para aclarar de esta situación. Nosotros no tenemos que ver nada con la administración. Sin embargo, creo que el mayor problema que hubo es que las instituciones no están preparadas para los temas de SICOP. Entonces, eso fue lo que se complicó para contratar el personal, porque eso, lo contrataba una empresa privada, hacía un cartel, lo ganaba y eso lo tenía Lucía. Y parece que después se les complicó mucho. Sin embargo, yo creo que podríamos intentar que la municipalidad pueda pedir que le dé la administración de eso. Pero, vamos a averiguar quién lo está administrando ahora, cómo está, porque realmente nosotros nos llaman cuando hay que darle mantenimiento, nada más. Más bien, es un negocio muy raro, nada más darle mantenimiento y… Rarísimo que las municipalidades estén inmiscuidas en ese tema. Nada que ver. Debería ser el Ministerio de Educación con el Ministerio de Salud. ¿Y el Ministerio de Salud por qué? Porque es un programa de esas instituciones. No sé en qué proyecto de ley metieron a las municipalidades en el centro. Gracias. 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 estaríamos dando por finalizada la sesión número 46 correspondiente a hoy martes 18 de julio del 2023